¿Qué pasa camaradas? Y bienvenidos al mundo de la comadreja y retomando en el capítulo anterior, episodio en el que destruimos la guarida subterránea de los parásitos y nos hicimos con el dominio total del subsuelo, efectivamente ya somos los amos de la tierra subterránea y es justamente por eso que ahora que acabamos, hombre, una arañita por aquí, acabo de escucharla, es de día, lo que significa que no me atacará, así que venga, ahora que tenemos el dominio del subsuelo y acabamos con los dragones que estaban en la superficie, tenemos el suficiente tiempo, el episodio de hoy para desarrollar tecnologías, más específicamente el mod de los fósiles Entonces ya tenemos todo el equipamiento necesario para iniciar con este bellísimo mod y algunas cuantas cosas más porque este episodio será uff, haremos las mil y un maravillas empezando por el mod de los fósiles que de hecho esto que estoy haciendo lo descubriremos en un momento, les voy a decir que haremos y les va a encantar Así que venga, para iniciar con el mod de los fósiles necesitamos crear primeramente un escáner y como dato curioso, este bonito, ¿cómo se puede decir? mesa, con una mesa de crafteo súper chulísima que tiene cuatro patas La usaremos ahora mismo, así que venga, para crear el analizador de fósiles que utilizaremos el episodio de hoy, pim pim pam, esto por aquí, esto por acá Primero tenemos que colocar algunos cuantos bloques a los lados, después tenemos que tomar los biofósiles y colocarlos en esta parte y algunos cuantos trozos de reliquia por aquí Cada uno de estos me permite generar un analizador, para cuatro significa que podemos crear cuatro analizadores, así que venga Ahora que tenemos este analizador podemos analizar tanto los biofósiles como las plantas fosilizadas y algunos cuantos trozos de reliquias Así que venga, colocaremos estos biofósiles por aquí porque avanzaremos rápidamente con este mod y mira que guapísimos se ven, están chulísimos Tecnología moderna y todo hermosísimo, así que venga, colocamos primeramente la mitad de los biofósiles por aquí Esto es tardado y solo tiene cuatro ranuras para llenar de diferentes cosas una vez que las cuatro ranuras ya estén llenas O quitamos el espacio aquí para darle algo más de espacio y colocar nuevos bloques o no nos servirá Así que venga, por eso hice cuatro Porque si lleno todo de una sola cosa, igual ya no me sirve y se quedó como investigando algunas cuantas plantas fosilizadas O demás cositas, así que venga Construí cuatro para ir cuatro veces más rápido y que si alguna se llena de materiales y no la recojo que las demás puedan seguir avanzando Y no se detenga la investigación, así que venga, también planeo hoy, el día de hoy, incubar huevos de ave Y para incubar los huevos de ave que tenía muchísimas ganas de empezar con esto y poder tener bonitos pajaritos a mi alrededor Necesitamos una mesa de crafteo y por cierto también, no todos los huevos pudieron convertirse en pajaritos Algunos se convirtieron en huevos fritos, hay que reconocerlo, es que tenía hambre, mil disculpas Pero así es como se crea la increíble estructura o máquina incubadora Así que venga, colocamos esto y así creamos una incubadora de huevos Esta incubadora, hombre, que sí que guapísima está La colocamos y como podemos ver tiene bastantes espacios en la parte interna Que llenaremos de huevos, pero claro, mi inventario no tiene huevos Así que venga, corremos rápidamente por aquí Y como dato curioso, ya tengo otra carreta Esta otra carreta que está vacía, la usaremos en breves Y ahorita les voy a decir por qué Pero primero, incubamos los huevos de pajarito Que aquí los había acomodado súper bien Son bastantes huevos que recolecté De la vez en la que talé fuera de cámara un bosque y bastantes nidos Así que venga, corremos por aquí Mientras saltamos, llegamos a esta incubadora Y lo que haremos será colocar algunos cuantos huevos No podemos colocar tres en una sola posición Tenemos que colocar cada uno de los huevos de forma individual En estas ranuras tenemos bastantes ranuras Pim, 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 pim Y con esto me falta un huevecillo, ok Cada uno de estos huevos tiene el 10% de probabilidad De convertirse en un polluelo si lo lanzo Pero, si lo metemos a la incubadora de huevos Y le metemos el polvo de Blaze Que afortunadamente obtuve en el capítulo En el que bajamos a una dungeon subterránea Como podemos ver, está elevándose esto No estoy cocinando los huevos Tranquilos, estamos iniciando O, dándole arranque a la incubadora No los cocina, los calienta Para, en breve se lo verán Quiero que vean Actualmente está en 10% Pero, pero, pero Una vez que termina esto Está al 15% Efectivamente Lo aumenta a 5% Cada vez que utiliza uno de estos polvos de Blaze Lamentablemente solo tenía 4 No tengo más y no he hecho el portal al Netter Por lo que a futuro Nos urge ir al Netter Para que estos polluelos puedan Convertirse en este caso en pollitos Así que venga Y es que aparte de iniciar con este increíble mod ¡Qué hombre! ¡Oh! Esto, esto está increíble Acabamos de encontrar el ADN de un Velociraptor ¡Hombre! ¡Velociraptor! ¡Excelente, hermano! Esto, 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 esto es increíble Vamos a poder en un futuro muy próximo Crear Velociraptors ¿Esto qué es? Parecero Parasaurolopus ¡Hombre, hombre! ¡Brachiosaurios! ¡Hoy vamos a tener nuestro propio parque! ¡Uf! De este... De la película de... ¡Ux! ¡Dinosaurio! ¡Ay, se me olvidó el nombre de la película! ¡En serio! La acabo de ver hace un momento para inspirarme Pero lo acabo de olvidar ¡Vaya, vaya, vaya! Del parque de los dinosaurios Así que venga Dejaremos esto por aquí Y en breve Nos iremos a recolectar animalitos Esto en un futuro De hecho, déjenme checar Que creo que en mi carreta techada Tengo una computadora A ver si no me equivoco ¡ADN Editor! ¡Sí! Esta la obtuve de... Esa... Aldea que lamentablemente pereció Pero... Afortunadamente me puede llevar Varios de sus elementos Entre ellos una computadora Porque, claro Las computadoras son caras La colocamos en este bonito lugar Y vamos a checar cómo funciona Creo que si meto esto aquí No, ocupo una poción Vale, vale Ok, el próximo episodio Iniciaremos con el ADN De esto Y los convertiremos En embriones Y es posible Así que venga Dejaremos esto En el cofre Y lo que haremos Será dormir Porque se está haciendo De noche Y no me creo que este lugar Sea seguro Durante la noche Estamos avanzando Rápidamente En el mod de los dinosaurios Y ya quiero poder Tener mi propio En donde dejamos esto Aquí lo guardamos Aquí hay espacio Velociraptor Ya quiero tener uno Quiero montar uno Quiero tener un Triceratops Del lado Y un ejército De dinosaurios Que me ayuden A reconquistar La casa En la que lamentablemente Perecieron todos Mis amigos Y futura esposa Pero, pero, pero A futuro Iremos con un ejército De dinosaurios Y destrozaremos A todos Los parásitos Así que venga Dormimos Dormimos Se hace de día Excelente Se acaba de generar Algún bicho Malo Malévolo Peculiarmente Malvado No, no, no Ok, comemos Huevito frito Porque rico Hombre Y como muy rápido Tenía mucha hambre Y lo que haremos Ahora que estamos avanzando Con el mod de los dinosaurios Y iniciando la incubación De estas aves Será traer bastantes Animalitos Que usaremos Para en un futuro Tener una granca Ya cree Este tipo de lugar En el que arrojaremos A todos los animales Y los aseguraremos En esta bonita zona Está bien decorada Bien iluminada Y tengo cuatro De estas vallas De piedra Porque Aquí pueden cadenar Animalitos Sí, con estas cadenas Y por ejemplo A ver Hay algún animalito Por aquí Vale Todos huyeron Hicieron bien Porque esta zona Es súper peligrosa Y los que no huyeron Posiblemente Se han convertido En criaturas Parasitadas Así que venga No hay animalitos Bueno, a ver Creo que estas criaturas De magma No cuentan como animalitos Pero igual Ni los pueden cadenar A ver Lo veremos después Sería interesante Tener una mazmorra Con bichos Atados con cadenas Ahora que lo pienso Es fantástico Así que venga Nos llevamos esta carreta Que tranquilos Ya han visto En varias ocasiones Cómo se crean Son súper económicas No No, por favor No No se quejen En los comentarios Aquí tengo una Sí, aquí tengo otra Pero Cada una me cuesta Como un lingote Y medio de hierro Así que es verdaderamente Económico No necesitan Descargar su ir En los comentarios Así que venga Iniciaremos El episodio O más bien dicho Porque ya lo iniciamos Iniciaremos La búsqueda De animalitos Para nuestra futura Granja Tanto para Obtener alimento Disculpen si no hablo Pero es que si no me abogo Ocupo respirar Y ocupamos los animalitos Tanto para nuestra futura Granja Como para obtener Productos cárnicos Como carne Leche Si es posible Miel Quiero obtener Algunas cuantas abejas Y también Necesitaremos A los animales Para que den a luz A los dinosaurios Esto que es Manzana Manzana Rica manzana Hombre Está delicioso Creo que a las cabras Les gustan las manzanas Y también las Plantas de color Amarillo Así que venga Continuamos La aventura Que quiero llenar Esa fosa que hice Está un poco bajita Para que no se lastimen Al caer Y lo que quiero Es que aparte De obtener Carne y huevos Ocupo 100% Los animalitos Porque Para avanzar En el mod Uff Se escucha aire Y es que para avanzar En el mod De los dinosaurios Necesito Si o si Animales En los que inyectar Los embriones De dinosaurios A este tipo De animalitos Escucho Demasiado Aire ¿Por qué? Vale 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 Siempre y cuando No se genere Un tornado Todo estará bien Mantenemos Estas manzanas Por aquí Ok Les colocamos A ver Es que No funciona bien Esto Si tengo un escudo A ver El shift Más clic derecho Me llevo este No me deja No me deja Amigo Aquí 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 Lo meto a la carreta Al chiquitín También Uy Es una cabra No huyas Amiga Uff Está huyendo Se resiste Pues vienes Conmigo Y es que Para que los dinosaurios Regresen a la vida No me deja Colocarlo Vale Lo voy a atar Con cadena Tranquilo No duele No estoy lastimando A nadie 100% Vegano Hombre Hay otra oveja ¿Cómo? A ver Quitamos esto Encadenamos a esta oveja Continuamos por aquí Y es que Para poder traer A la vida A los dinosaurios Necesitamos Primero Que no nos de Koch Porque si nos da Koch Matamos a esta criatura Parasitada Recordemos que si nos da Koch Vale Aquí hay bastantes criaturas Y si nos da Koch Este tipo de animalitos Morirán Y no quiero que mueran Convirtiéndose en criaturas Malévolas sedientas De otra Sangre A ver ¿Tengo Koch? No Lo que significa que Primero Que matamos a esta Y segundo Que Este tipo de animalitos En los que estuve En contacto cercano Hombre A ver ¿Subes? ¿Subes o no? Guapi A ver A ver Es que no quiero que se me pierda Me encantan las cabras Pero son un problema enorme Y es que Si no tengo Koch Como podemos ver Significa que Estos animalitos Que ya toqué Con las manos No me pegaron Koch Lo que significa que Encadenamos a esto Oveja que Estos animales Tampoco Tienen Koch Lo cual es bueno Significa que son animales sanos Animales frescos Que usaremos para que den a luz A los dinosaurios O que nos den Lana O su carne Así que venga Continuamos por aquí Y es que si o si Necesitamos animales Para que puedan dar a luz A los dinosaurios El modo de los fósiles No es como que de repente Pueda aparecer un saurolopus O un tiranosaurio Necesito que algún animal De a luz Al embrión Para posteriormente Hacerlo crecer Que me quiera Y posiblemente O muy seguramente Montarlo Hombre Está guapísimo hermano Es un buen paisaje Ver tantas telearañas Por aquí Al final de cuentas Si me gustó Así que venga No quiero correr Porque Igual y se me pierde Algún animal No eran más Maldita oveja No es que La cabra La cabra se me fue Me encantan las cabras Pero Son súper locas Vale vale Ya perdí A un animal Y una de estas Cadenas de hierro Pero al menos Tengo A ver Y los otros animales Aquí están Aquí están Al menos tengo Al resto de animalitos Así que venga Lo que quiero hacer Es llenar este lugar Después lo voy a cerrar Y para próximos episodios Primero Si le doy click derecho Como dato curioso Dejo los animales Encadenados En este En esta valla de piedra Lo intenté con vallas De hierro Pero Digo con vallas De madera Pero La menta Y se convirtió No me lo creo No me lo creo Si era una criatura Atrás 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 Ah hombre A ver Tengo coach Tengo coach Vale Tendré que sacrificar A estos animalitos Porque tienen coach A ver Tú Tú primero Tranquila Cierra los ojos Es por tu bien Igual va a morir Y va a ser muy feo Así que La mato de una vez Indolor Me llevo la cadena Y es que Yo pensé Que no tenían coach Porque no tenía No tenía el efecto de coach Pero Al final de cuenta A ver Baja Quitamos la roca Tomamos la oveja Pero al final Si tienen coach Creo que fue La oveja Marrón Muere 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 Listo Y es que No se convierten En criaturas Parasitadas Porque tienen Poco tiempo Desde que Adquirieron el coach Pero una vez Pasado cierto tiempo Estas carriaturas Se convierten En criaturas Muy malas Dejamos la carreta Para llevar animales Y quiero ver Si de momento Todos Los biofósiles Se terminaron Aquí Este también Me dio Pa Pa Aquí se Folo Ay Como se llame Aquí lo dejamos No lo puedo pronunciar En serio Hacemos espacio Por aquí Que en un futuro También puedo traer La flora De hace Muchísimos Millones de años A ver Como está esto De momento Los huevos De aves Tienen un 30% Eso es muy bueno Pero a ver Hacemos espacio Por aquí Esto por acá Tomamos la carreta No quiero abrirlos Porque aparte De que tiene Una 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 taza baja De eclosión De pajaritos Si yo actualmente Los lanzo Aquí tenemos un nido Hombre Igual y subimos Y nos llevamos A esos pajaritos Y es que Si los abro actualmente Y un pajarito Me toca Se convertiría Después de cierto tiempo A ver Abrimos esto Huevo de pingüino Oh Hombre Pingüino Emperador Excelente Tenemos un increíble Abre Pero solo con un 10% De probabilidad De que eclosione Hombre Se acaba de generar Esta cadena Está muy lejos ¿No creen? A ver ¿Por qué atraviesa La tierra? Es que Estamos unidos Con el lazo Del destino Y te voy a dar Unas hostias Por haberte quedado Hasta por acá Así que venga ¿Cuánto me queda De coach? Me quedan Cuatro Tres Dos Uno El efecto De coach Se va Excelente Ya puedo traer Animalitos Igual Voy a sacrificar A la pobre cabra Porque es un riesgo Biológico Y no me voy a permitir Esto Dejamos esto por aquí Le voy a dar Un flechazo Entre las cejas Por si acaso Va a ser una muerte Indolora Amiga mía Lo siento No me mires Es que No, no te me acerques Monstro Uf Me dio coach No me dio coach Vale Es que tengo que tener Muchísimo cuidado Con los animalitos A ver Este me da coach No me dio coach Vale Tomamos a la cabra Y este día Está teniendo Algunos problemas En cuanto a los animales Y el coach Pero Es por un bien mayor Vale Tomamos esto Porque Necesito animalitos Y si esos animales Tienen este tipo De parásitos Solo es cuestión De tiempo Para que mueran De una forma brutal Que su espina dorsal Sobresalga De su cuello Y su estómago Se abra Y es muy Muy feo No quiero darles Esa muerte Tan atroz Ay Que bonita Me da coach No me da coach A ver guapi A ver Puedo 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 meterla Aquí Excelente Hombre Tienen amiguitos Y esta Oveja Me da coach No me da coach A ver Soltamos esto La carreta Voy a ver Si puedo apilar Tres ovejas Hombre Bueno Dos ovejas Y una cabra Excelente Hombre No me lo creo A ver Tercera persona Excelente El granjero Me decían Y no por nada Yo jugaba a tetris Hace años Y ahora mira Puedo apilar ovejas Tengo habilidades Sobrehumanas Casi casi Me llevan a los X-Men Así que venga Continuamos por aquí En búsqueda de animalitos No creo poder Llevarme A una morsa En este En esta carreta Pero igual Voy a intentarlo A ver Shift Más clic derecho No puedo cargarla No Bueno pues Encadenada Tal vez No se que me dan Estos Estas morsas Pero igual Puedo usarlas Para que en un futuro Muy próximo Den a luz A dinosaurios Así que Se vienen Conmigo Guapis Se está haciendo De noche Me está dando Algo de De mala vibra La noche La oscuridad Pero Tranquilos Que yo manejo Esta situación Esto que es Vale 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 En tierras heladas Se supone Que hay menos enemigos Pero igual Y por si acaso Por si las dudas O por si las moscas Voy a evitar Exponerme Pero claro También quiero tener Animalitos A ver a ver Que más Me puede ofrecer Esta tierra Helada Quiero otro tipo De animales Si es posible Quiero un lobo Siberiano Blanco Pero 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 De momento Solo veo Morsas Por aquí Hay demasiadas Morsas Vale Hombre Algo acaba de caer Tengo Koch No Es que esto ya es como Un problema mental Tengo que revisar Cada 10 segundos Si tengo Koch Y si lo tengo Pues tengo que Sacrificar al resto De animales Aquí hay un Creeper ¿Cuántas flechas Me quedan? Me quedan 10 flechas Vale Con esto será suficiente Avanzamos por aquí Hay que tener cuidado Con este Creeper De fuego Hombre No quiero que queme A los animalitos Vengan conmigo Si quieren vivir Hombre Aquí había dos Aquí están Aquí están Vale 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 Explorando tierras heladas En búsquedas De hombre Creeper de la ilusión No Creeper de la ilusión Corremos Hay que evitarlo De momento Si no lo atacamos No nos puede atacar Es algo así O era que si no lo vemos Oh mira Efectivamente Se quedó aquí O es una ilusión Es que si no lo atacamos Todos podemos vivir En armonía Escucho un sonido De pasos Atrás de mi Pero Las morsas No creo que lo puedan generar Porque no tienen piernas Así que Está algo raro Muy raro Pero seguimos explorando Tierras heladas Hola amigos Tranquilos No me muerdan Hombre Esto que es Esto que es Es una casa Oh Y otro Creeper Eh Que dice Creeper De Firework Hombre No 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 Estos Aunque parezca que no lo son Son muy peligrosos Te pueden sacar volando Ya me mató uno Efecto A ver No te quedas Ay Dios mío Se cruzó No me lo creo No me lo creo A ver con catanita Con catanita Su No Su No Su Es que Es que estas benditas morsas Se cruzaban en el camino ¿Qué está pasando? Hombre Uno de los rupters Está matando A las morsas Tengo que retirarme De esta zona Antes de que siga Transformando Al resto de morsas Aunque no la mató Y la morsas Pudo matarla Ya le pegó El efecto de caucho Por lo que será Cuestión de tiempo Para que se transforme En un parásito Vale Vale Hay que tener Mucho cuidado Porque hay parásitos Esta Este es un cóndor Aquí tenemos Una araña Que al parecer Me vio Desde una gran distancia Con sus varios ojos Un arquero Que dispara flechas Con efectos Vale 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 Matamos primero La araña Atrás 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 Muerta Muertecita No tengo Ouch No tengo el escudo No tengo el escudo No tengo el escudo No tengo el escudo Retirada amigos Retirada Quiero colocarme el escudo Rápidamente Para poder Partirle Todo lo que se llama Huesos Nasales A ese esqueleto A ver Quitamos esto rápidamente Aquí se quedó Vale 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 Escudito Escudito ¿Dónde? Aquí está mi escudo Te voy a partir Todo lo que se llama Fosas nasales Amigo Con escudito Nos acercamos Pin 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 Golpea lo que quieras Guapo Que poco a poco Me estoy acercando a ti No te vayas para atrás No te vayas para atrás Es No hombre Algo acaba de detonar No me puedo desconcentrar Este hijo de tu madre Ven aquí No me lo creo Me está metiendo un puño de efectos No sé de qué es Descubrimos Saca tu espada Ah ok Saca tu espada de madera Pues te doy con mi katana De acero De damasco Pumba que sí Pumba que sí Pumba que sí Muertecito ¿Cuántos animales quedan vivos? De momento fue un buen combate Hombre Bastantes flechas ¿Con qué efecto? Lentitud Qué tramposo Qué cochino es ese Hijo de su madre esqueleto Me pegaba lentitud Mientras Me disparaba flechazos La jugada más sucia Quitamos esta pólvora Que en un futuro ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos damos! ¡Nos damos! ¡Nos damos! ¡Un Creeper balístico! ¡Un Creeper balístico! ¡Un Creeper balístico! ¡Mi peor pesadilla! ¡Dios mío! Está congelado el agua así ¡Hombre! 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 ¡No! ¡No! ¡Los Creepers balísticos Son literalmente Mi archienemigo Mi rival Creeper de agua Creeper balístico Ok, ok Con algo y flecha Lo voy a reventar Está custodiando Mi carreta O se la quiere robar A ver Apuntamos ¡Sí! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! También puede disparar TNT a largas distancias Vale, vale, vale No me lo creo No sabía ese dato ¡Dios mío! Son muy fuertes Más fuertes de lo que pensaba A ver ¿Cuánta vida te queda, guapo? ¡Nueve de vida! ¡Ja! Vas a pillar ¡Pamba! ¡Que sí! ¡Muertecito! Ok, ok, ok Acabamos de eliminar A nuestro archirrival Vamos a matar Este Creeper de agua Para atrás Para atrás Para atrás Golpeamos Para atrás Retirada Saltamos ¡Uh! ¡No! ¡Uy! Cerquita, cerquita Casi fallo Golpe Me voy a llevar Su pólvora Una bruja ¡Una bruja! ¡En serio! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver ¡Oh! Esquivamos Me pegó algo Lentitud ¿Mi cochina eres? Escudito Golpe Golpe ¡Auch! Veneno Veneno ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Escudito Escudito ¡Dios mío! ¡Auch! 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 ¿Cuánto veneno tengo? Veneno ¡36 segundazos! No puede ser No puede ser ¡36! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Tengo que refugiarme rápidamente en esa casa si no quiero pillar más de lo que lo estoy haciendo Me llevo la... No, la dejo aquí, la dejo aquí Dejo a los animales aquí, tengo que entrar a esta casa si no quiero morir rápidamente No me lo creo El veneno es atroz Que no se generen más bichos No muero, no muero, no muero Me quedo medio corazón Estoy más moribundo Estoy más muerto Primitiva arácnida Una bendita araña primitiva que se generó aquí porque sí Reaparecemos No me lo puedo creer Me quiero alejar de casa No quiero otro creeper balístico que me revienta en toda la cara ¡Hombre! ¿Pero qué lagazo? No me lo puedo creer Algo se está generando aquí ¡Oh! 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 ¡Sí, sí, sí! No, no, tengo que correr ¡Corre, corre, corre! Algo atrás de mí Un aldeano está muerto y viene por mí Viene desde el infierno Hombre, son demasiado fuertes Y más cuando no tengo armaduras Un creeper por aquí Vale, vale, vale El día de hoy No está haciendo como pensaba Pero ¿qué le pasa a ese puerco? ¡Dios mío! Tiene medio estómago abierto ¿Qué le está para otra criatura incompleta? Dale, los parásitos dicen Yo quiero comer ¡Mmm! ¡Mmm! Te pego, te pego Me retiro Lo voy a llevar a estas criaturas Para que lo quemen conmigo Esquivamos, 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 esquivamos Amigo, también dispárenle al parásito No sean racistas Vale, 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 vale A ver ¿Le dieron? No, no, no A ver, seguimos corriendo En círculos En zigzag Igual y van a quemar toda esta zona Me parece bien siempre y cuando se carguen A los benditos ¡Dios mío! Ese creeper tenía los ojos rojos Siempre y cuando se carguen Al resto ¡Ay, creeper de pastel! ¡Hombre, sí! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Rico! ¡Y mi pastel! ¡Y mi pastel! ¡Y mi pastel! ¡Hijo de tu madre! ¡Te lo robaste! ¡La corrupción no para en este mundo! ¡Vale, vale, vale! Quiero hacer que pase la noche Para... Aquí hay un creeper de estos Muy peligrosos Que dan la vuelta a las cosas Para que así se haga de mañana Los enemigos disminuyan Y así poder ir por nuestras cosas Así que venga Lo que voy a hacer es O... Igual y veo A ver Es que me la voy a jugar Y lo que quiero es mis cosas Había una primitiva araña Pero si tengo la suerte La fortuna ¡Ay! ¿Qué se está haciendo? ¡Oh, no! Un creeper balístico Un creeper balístico Un creeper balístico Me tengo que retirar Me tengo que retirar Me tengo que retirar ¡Hombre! Vale, vale Y es que creo que voy a tener La fortuna Porque se está haciendo de mañana A ver Me la juego por nuestras cosas Estoy algo desnudo Actualmente no llevo ninguna armadura Vale Se está haciendo de mañana Los enemigos se están quemando O disminuyendo su ritmo de generación Y lo que quiero es Obtener mis cosas Aprovechando este día Y como dato No me quiero acercar a los cofres Ni a la carreta techada Porque ya vimos lo que pasó En el anterior episodio O anteriores No recuerdo si fue en el anterior O hace dos episodios Que un creeper ¡Hombre! Pero que se está generando Aquí es el segundo Bajón de FPS Es tremendo Ok, ok Y es que estoy 100% seguro Que o algo se generó O algo se destruyó Creo que son más dragones Lo cual no nos viene bien ¡Hombre! Acabo de escuchar Algo súper extraño ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Hoy no! Vamos a bajar Ya hicimos el episodio ¡Dios mío! ¡Pobrecilla! ¿Vale? Estas cadenas Parece que tienen un largo alcance Están atrayendo a nuestros animalitos ¡Pobrecillo! ¡Qué trancazo se metió! Y es que ahora que es de mañana Me puedo acercar a mis cosas No me quiero acercar Ni para tomar armaduras ¡Hombre! ¿Aquí qué hay? ¡Uy! ¡Cuidadito amigo! ¡No te caigas! ¡Hombre! Lo hizo bien Y es que no me quiero acercar Aquí siguen las ovejas Y la cabra A nuestros cofres Ni a la carreta techada Que no sé hablar Porque en el anterior episodio Lo perdí prácticamente todo Y pagué bastantes lingotazos De lo que sería el material De color sol llamado oro ¡Hombre! ¡Vale! 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 Nos ponemos nuestra armadura Nos colocamos el escudo Que no nos sirvió de nada Al momento de defendernos Pero eso es porque se generó Una criatura Disculpen si estoy tardando en esto Pero es súper necesario ¿Vale? Esto aquí, esto acá Esto lo dejo por aquí Y con esto terminamos De aquí, listo De acomodar nuestras cosas Tengo muchísima hambre Y es que si me acerco a mis cosas Si no tengo la armadura Igual y pillo Y rompen los bloques Y vuelvo a pagar oro Así que no puedo darme lujo Prefiero alejarme un poco Tomamos los stacks Y vamos a entrar a esta Extrañísima casa Que tiene algo aquí A ver A ver, tiene seguro Un segundo piso Uh, que humilde Colocamos una antorcha Dos, tres antorchas Para que haga calor El horno está vacío La mesa de crafteo Está vacía Aquí tenemos Una antorcha de redstone Posiblemente Porque Aquí hay un mecanismo Rompemos la alfombra Hombre Ahora que lo pienso Oh, una trampilla Vale, vale, vale Voy a llevarme esto Porque Igual sería una muy buena decoración Hacer este tipo de alfombras Bajamos Con cuidadito Lo que quiero es desatar A estos animales A ver, te desato Y te desato No quiero matarlos O llevármelos al agua Y que el juego Como que reconozca Que estamos aquí Y las atraiga al agua Y se ahoguen No quiero que Las Estas cadenas Los atrapen O los asfixien Bajo el agua Porque como estamos bajando Igual y el juego Reconoce que nos estamos Yendo a las profundidades Y las atrae Y se las lleva al agua Vale, vale, vale Este lugar es súper extraño Muy bonito Eso sí Me está gustando Un cofre Hombre Manzana dorada Estas son súper caras Y es la que se hace con Lingo No, es que lingotes no Con bloques Bloques de oro Vale, vale, vale Trigo Bueno, está bien Lo dejaré aquí Verdaderamente no estoy Tan interesado Pero El carbón Me viene fantástico Vale, cerramos esto ¿Qué hay aquí? Garrett Sacerdote Nada No entiendo No entiendo Pero aquí hay un sacerdote Tengo el efecto de Koch No tengo el efecto Pero por aquí estoy viendo ¡Hombre! Poción de debilidad Arrojadiza Me la llevo A cambio de No, no, no Este tinte Si me sirve Dejamos el huevo ¿De qué es? Igual y estoy tirando El huevo equivocado Quiero tener pingüinos Esporas de lecho Fosilizado Lo dejamos por aquí Sí, este es el huevo De pingüino emperador Esto sí me lo llevo Vale, vale, vale Vienes conmigo Y tú también Aquí Nos vamos a llevar todo Hacemos espacio Tiraremos Bolas de nieve Hilo Y qué más 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 Y también bueno Alfombra gris Claro La tiramos de momento Porque me quiero llevar esto A ver, a ver, a ver Tiramos esporas Bolas de nieve Hilo Alfombra Aquí está caldero Excelente Y vamos a liberarte ¿Qué me cuentas? No, no, no No hay que liberarlo Igual y podemos usar Este sitio Como laboratorio personal En el que podemos Abrir a las personas Gracias a algunos cuantos mods Que también añadí Y sacarle Alguno que otro órgano Para implantarlo En nuestro cuerpo Rompemos esto Por si acaso No hay ningún pasaje Subterráneo No Pero Quiero que me hables De momento No me puedo casar con él Tampoco quiero casarme con él Tiene buena salud Vamos a interactuar un poco Que tengo muchísimo tiempo Sin hablar con alguna otra persona Así que venga Le haremos una broma Ja, 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 ja Esa es buena ¿Ya escuchaste la de la vaca? No No he escuchado Lamentablemente El chiste de la vaca Pero ¿Puedes contármelo? ¿Hacemos otra broma? Ja, 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 ja ¿Me prometes que no me estás mintiendo? Yo nunca te miento Guapo A ver Otra Otro chiste No, no, no Ahora vamos a ver ¿Qué me puedes intercambiar? Hacemos un tradeo Vale Carne podrida 36 A cambio de una Esmeralda Vale, vale, vale 9 lingotes de oro A cambio de una esmeralda Vaya Este sacerdote Es Es muy estafador No me están gustando Los crafteos Pero si tus Ojos A ver Uf Ojos Quería hacer zoom Así que venga Vamos a decirle Que Interactamos con él Le daremos Un Un saludo de mano Entre caballeros Vaya que estás extraño Tú no eres así Bueno Es que No conozco a personas Y me pongo nervioso Disculpa Si mis manos Están un poco sudrosas Te dejo con esta antorcha Para que te quedes Viéndola Mientras te dejo aquí encerrado Y vamos arriba Es que si lo saco Igual y Muy próximamente Se transforme En una criatura Parasitada Tengo ya la mala experiencia Y creo No es que Vamos a liberarlo Que sea lo que Dios quiere En este caso Mira te libero Pero Es todo lo que haré por ti A partir de ahora Estás por tu cuenta Te regalo esto Y este cactus Te deseo suerte En tu vida Paz y amor Vamos arriba Y que sea lo que tenga que pasar Lo que está predestinado a pasar Pasará Así que venga Subimos Cerramos la trama No, no, no Hay que dejarla abierta Igual y quiere salir La cama Creo que es una buena base Para dormir Pero de momento No puedo dormir ¡Hombre! Mira, mira Parásitos Flechazo No quiero el efecto De Koch Porque si me acerco Y Vale Los animalitos Que tenía hace un momento Y principalmente Estos que vi Que estaban siendo atacados Se acaban de convertir En parásitos Las morsas Que se quedaron Junto a la morsa Y donde está Mi carreta Afortunadamente aquí Voy a A matar a estos parásitos Y me llevaré A mis ovejitas Me pueden preguntar ¿Pero por qué los matas A distancia? Falla flecha Que mal Se está moviendo ¡Pimba! Que sí Falla flecha Soy manco Disculpenme Soy imperfecto ¡Hombre! ¡Zumba! Que sí Muerto Y es que estoy gastando Flechas Porque si me acerco Primero ocupo Tener la mano vacía Tiramos la alfombra Hacemos espacio Para poder conectar Mi carrito Listo Y es que Quiero matarlos O tengo que matarlos A distancia Porque si me acerco Y les pego Me dan el efecto De Koch Y perdería los animales Con los que esté Algunos cuantos bloques cerca Checo aquí No tengo el efecto De Koch Lo que significa Que ninguno de estos Tres animalitos Me pegó El efecto De Koch Y lo que quiero hacer Ahora es Regresar A nuestra casita Porque no quiero Alargar tanto El episodio Posiblemente El próximo episodio ¡Hombre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Dios mío! Dos cosas Impresionantes La primera Es este Enormisísimo dragón Dejamos esto por aquí Vale Lo dejamos por aquí ¡Dios mío! ¡Es enorme! Es más grande Que el anterior Que había visto Muchísimo más grande A ver A ver Es que su tamaño es A ver Voy a hacer Una subida aquí Es impresionante ¡Dios mío! Si es que es mucho más grande Que el anterior dragón Que vi Imponente ¡Dios mío! Tiene 427 Puntos de vida O tenía Es un dragón de hielo Posiblemente ¡Auch! Me caigo ¡Excelente! Es el dragón Que me atacó Que salió de la tierra Muy posiblemente es Porque este también Es un dragón de hielo Y tiene la misma cantidad De vida Así que venga Nos llevamos los huesos Con clic derecho Constante Vale Acaba de desaparecer Este gran niño Hombre Que bajones de FPS ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo se está rompiendo ¡Otro dragón! ¡Otro dragón! ¡Oh no! No puede ser ¡No puede ser! Me llevo los huesos De un dragón Y está emergiendo Otro dragón ¿Qué bajones de FPS? ¡Dios mío! ¡Oh! 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 Corremos 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 Tengo una armadura buena Lo que quiero hacer Es cavar Pero otro ¡Otro! ¡Dios mío! ¿Otro esqueleto de dragón? ¡Hombre! 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 A ver Voy a morir con honor ¿O puedo vivir Como un Oscar? A ver Quiero tomar distancia Y lo que quiero hacer Es tener suficiente distancia Para bajarle vida A flechazos Se me está acercando demasiado Vale Vale Usar una cobertura subterránea ¡Oh! Aquí, aquí En este hielo Podremos ir más rápido Sacamos arco y flecha Y te vamos a dar En la torre ¡Hombre! Lagazo FPS ¡FPS! Se acaba de teletransportar El cochino dragón Enfrente de mí ¡Moriré con honor! ¡No! Abre la boca Me quiere comer Para atrás Para atrás Para atrás ¡Auch! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Escudito 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 Catanita Escudito ¡Auch! ¿No eres un dragón de hielo? ¿Por qué disparas fuego? Me rompió el escudo Me rompió el escudo Estoy hecho Un destrozo de vida ¡Auch! 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 Me siento muy mal Amigos Estoy a punto de morir ¡Auch! Y me mató Un maldito Dragón de hielo Tienen algo En contra de mí Los dragones De hielo Siempre Pero siempre Aparecen Y oh por diosito Ese dragón Me partió Todo lo que se llama Comadreja Y se está haciendo De noche Vaya, vaya, vaya Dormimos rápidamente Que estoy algo nervioso Porque es de noche Vale Nos alejamos de aquí Por si acaso No se generó Ningún enemigo Indeseado No, 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 no Y no puede ser Este episodio Al parecer Es más complicado De lo que parece Pero Eso sí fue Fue brutal Y fue impresionante Me voy a alistar Para derrotar El próximo episodio A ese dragón Aprovechando Que no tiene El efecto de Koch Y Así que nada Este Este es el episodio Del mundo De la comadreja Hasta aquí Lo dejaré Fuera de cámara Y de por nuestras cosas Y solo antes de irme Quiero ver como Están Esto Estas máquinas Que analizan Me llevo esto Esporas de lecho Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Por aquí Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Es que si no hay espacio No pueden seguir analizando Esta que tal A ver, a ver, a ver Arena Me la llevo Arena, arena Polvo de que? De hueso ADN Esto también me lo llevo Vale, vale, vale Esto lo limpiamos Lo colocamos en un cofre Y este día Esta siendo Uf, brutal Me esta encantando Este episodio Pero También tiene bastantes Imprevistos Como la casa Que encontramos Muy extraña El dragón Que emergió de la tierra Como si fuese un topo Y es que Arrasó conmigo Destruyó este Cuerpo hermodo Así que nada Hasta aquí Dejaremos Este increíble Episodio Si te ha gustado Me lo puedes decir En la caja de comentarios Y también Actualmente Esta serie Como que no tiene Tantas vistas Y Si pueden compartir Esta serie Estaría encantado Muy fascinado Y muy agradecido Así que nada Si te ha gustado Me puedes también Dejar un pedazo De like Y suscribirte Esta es la comadreja blanca Que te desea Unos buenos días Unas buenas tardes O unas buenas noches Y nos vemos En otro Próximo episodio Chao Chao